Desde Reynosa, entre ellos, siete familias completas, tres menores que viajaban solos y no lograron entrar a Estados Unidos. También a Guatemala arribaron casi 260 personas en autobuses, la cifra diaria más alta de deportaciones terrestres que ha registrado ese país. En México, las autoridades liberaron a 110 migrantes que estaban en una casa de seguridad en Tamaulipas esperando ser cruzados por coyotes a Estados Unidos. Más de 80 eran de Guatemala, el resto de El Salvador y Honduras. En el grupo había siete menores. El operativo se realizó después de que se recibiera un reporte sobre indocumentados en condición de hacinamiento dentro de un domicilio.